wey buenos dias mundo, hadoken El hadoken es lo maximo, podría ser hadoken todo el dia ¡Hadok! 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 Ya lo tenía todo dominado, pero tenía que hacer un maldito torneo de las artes marciales. Pero vayarán para la próxima arena, un Street Fighter 3, y verán, y verán, van a... ...pagarán... ¿Cuándo es? ¡Hadok! ¡Qué hambre tengo! Creo que comeré galletas con chispas de Adokken y un poco de seco de Adokken. ¡Quiero aprender matemáticas, Adokken, español, Adokken, geografia y Adokken! ¡Hola! Yo soy Ken, desde ahora seré su maestra de inglés, Sakura, por favor. Lee las siguientes palabras. Arjūken... No, tengo que mejorar mi pronunciación, era Arjūken y Adokken. Espera, creo que tienes un problema de Adoken, tendrás que venir conmigo Yo no tengo ningún problema, puedo dejarlo cuando quiera Adoken Anonymous, marca registrada Hola, yo soy Ken, yo antes era adicto al Adoken, tanto que me hizo violento Calle te maricotas Yo no veo cuál es el problema, lo que yo hago es el Kamehameha, no el Adoken Yamcha, ya siéntate con el otro Yamcha, ya te dije que cambiar el nombre de la técnica no significa que sea diferente Si, ya siéntate Yamcha Junior, cállate Ya no soy Yamcha Junior Si Yamcha, hazle caso a Yamcha Junior El Hadoken es lo máximo Si, ya todos lo sabemos, el Adoken esto, el Adoken el otro, Adoken es lo máximo No hay otra cosa mejor que sea el Adoken, estoy harto Te equivocas Entonces, ¿qué puede ser mejor que el Adoken? Doble Adoken Toma ¿Qué? Ah, no le di tanta importancia, solo era Yamcha Mira papá, no era Yamcha, era Krillin vestido de Yamcha Tenía el pelo que le quitó a Raditz Mi pelo Ahora solo tiene el pelo que le quitó a Nappa ¿Qué? ¿Era Krillin? Malditos, mataron a Krillin Koku, cálmate, estoy aquí Tu cállate Koku, cálmate, estoy aquí Tú cállate Soryuken 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 Jejejeje mi pelo